Si busca un lugar hermoso Aquí en El Salvador, les voy a recomendar Para que puedan pasear en mi lindo Yucuaytí Aquí te vas a encontrar, con unas grandes bellosas Que te van a deslumbrar, sus paisajes naturales Es mi lindo Yucuaytí Ubicado en la unión, con gente trabajadora Con paz y mucho amor, en su parque bonito Con su iglesia andan Sus cantones muy bonitos, muy organizado están Y nos vamos a disfrutar Al salto oscuro Tu mirada me provoca, el regresar junto a ti Yucuaytí, pueblo querido, que difícil es vivir Lejos de tu lindo sol En octubre se celebra una hermosa tradición En honor a este patrono, San Francisco de Asís Todos compartimos juntos Esta linda tradición, llena de mucha alegría Y de mucha bendición Con las mujeres más lindas Es todito el salvador Es mi lindo Yucuaytí Lleno de muchos amor Y esto va dedicado De parte de Luis Benavides A esa mi tierra querida El salvador El salvador Para ti Yucuaytí Suelo DJ L Todos compartimos juntos Esta linda tradición, llena de mucha alegría Y de mucha bendición Con las mujeres más lindas Es todito el salvador Es mi lindo Yucuaytí Lleno de muchos amor Y esto es para ti Yucuaytí Suelta los DJ L Súbelo Venga te mami, lo que yo quiero es verte bailar Y disfrutar un baile tradicional Súbelo Venga te mami, lo que yo quiero es verte bailar En Yucuaytí En Yucuaytí Si buscas lo encuentras, queda en la unión Dale mambo Súbelo 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 Atracciones, turísticas, mucha hermosura Y ahora está oscuro Súbelo 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 Rosa Solo aquí te encuentras Mujeres preciosas Mira que viste hermosa Y el aire que te refresca Que precioso Se mira el Golfo de Fonseca Mira pa' allá Que lindo se ve Si miras para enfrente Del volcán de San Miguel Dale mambo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!